Estas dos políticas, aunque se vean como tus tías buena onda, son jinetes del apocalipsis. Esta enviada especial de la Unión Europea nos viene a dar muy buenas noticias. Dice, ¿sabes qué? Las sanciones contra Nigeria están funcionando. Ya no tienen suficientes medicinas, ni comida, ni electricidad. ¡Excelentes noticias! ¡Excelentes noticias! ¡Muy bien! Me da muchísimo gusto por Emanuela de Ré, que trae estas noticias tan brillantes. La semana pasada hablábamos en el review de noticias sobre la eventual primavera africana, en donde estamos viendo desde Burkina Faso hasta Níger y también ahora Nigeria, que son países, y Mali también, que se están rebelando contra el neocolonianismo francés y obviamente este extractivismo absurdo, insostenible que se da desde Europa hacia los diferentes países en África. Pero entonces, obviamente, como estos países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, muchos países de la OTAN y principalmente África, dependen de los recursos que vienen robando de África desde hace siglos, pues obviamente no tomaron muy bien el hecho de que ahora los países africanos estén peleando por su libertad, su autonomía y condiciones más justas, más dignas o partners comerciales que los traten un poquito mejor, ¿no? Entonces llega esta tipa y dice, no, 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 no se preocupen, tengo grandes noticias. Ya se les van a acabar las medicinas, se les va a acabar la comida y se les va a acabar la electricidad. ¡Brutal, eh! ¡Buenísima noticia! Estoy sumamente contento. Y para continuar con grandes mujeres que son un ejemplo de bondad y empatía en el mundo, esta es Victoria Nuland, que es la subsecretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, que acaba de visitar Níger y obviamente fue a negociar con ellos de una manera muy dura para que reinstituyan el presidentucho que estaba antes y aparen su golpe militar en búsqueda de una sociedad descolonizada, por decirlo así. Para que vean el track record que tiene esta señora y cómo es realmente, aunque la vean aquí como tu tía que es muy buena para hacer galletas de doble chocolate chip, realmente es un jinete del apocalipsis, ella del 2003 al 2005 fue asesora de Cheney en la invasión de Irak, del 2005 al 2008 fue embajadora de la OTAN en la ocupación de Afganistán, y en 2013, en 2017, su tercer Oscar fue secretaria de Asuntos Europeos durante el golpe que se dio en Ucrania. Entonces aquí, para que vean realmente que no, la inclusión de géneros en altos puestos de poder no necesariamente implica una postura subversivo-revolucionaria, y vean estas dos jinetes del apocalipsis que nos traen historias de miseria sobre lo que está sucediendo en África. Y para esto, por si dicen que es un golpe de Estado y es un golpe militar y pobres africanos, a lo mejor Estados Unidos y Francia tienen buenas intenciones, lo cual no sé quién diría eso en su sano juicio, el economista The Economist sacó una encuesta diciendo que el 78% de los nigerianos apoyan el golpe militar. 78% de los nigerianos apoyan el golpe militar y las políticas anticoloniales. ¿Y la democracia qué? ¿Y el respeto a lo que esa gente quiere hacer con su país y su soberanía qué? ¿A poco sabemos mejor que ellos lo que les conviene? ¿Hace cuánto tiempo se supone que el occidente, que no existe, le está dando apoyo económico, cultural, político y social a África? ¿Y por qué África no sale de la miseria, güey? ¿Por qué? O sea, ¿realmente nacen con algún tipo de detrimento genético que los imposibilita aspirar a ser una civilización funcional? No, ¿verdad? Además, ahorita, lo que está haciendo Estados Unidos, la OTAN y Francia específicamente, es que ya están haciendo movimientos bélicos, están moviendo tropas en el espacio activo, en el espacio aéreo de África. Esto puede escalar muy rápidamente a ser un conflicto de pequeños golpes en pequeños países, a ser un gran conflicto africano. Porque además, muchos países ya declararon su solidaridad con Níger y dijeron que si alguien hace algo contra Níger o contra Nigeria, tanto Mali como Burkina Faso también van a activar sus fuerzas armadas para defender a sus países vecinos. Y aquí, un periodista, en un encuentro, habló un poquito sobre las relaciones que ha tenido históricamente Europa con África. Y vean qué bonita manera de plantearlo, así como muy fácil, ¿no? ¿Qué pasa con tu país? Bueno, no vamos a empezar por decir que el King de Bélgica creó una colonia de la colonia de la colonia de 30 años, el gobierno de Bélgica ejecutó la colonia de 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 40 años, la CIA assassina su primer líder popular, Mr. Lumumba, y luego instaló otra dictadura para la próxima 30 años, y luego, Glencore y otros ahora sacan tu cobalt sin darse un rendimiento de tasa. No nos reflejamos en eso, nos decimos, ¿qué es lo que pasa con ti? ¿Por qué no governas correctamente? Y así, tenemos un sistema, pero necesitamos un sistema diferente. ¿Por qué? ¿Por qué África no progresa? En serio, ¿eh? O sea, no le echen ganas, ¿ok? No se despiertan temprano en la mañana, no comen almendras, ¿ok? No decretan, no visualizan su progreso. ¿Será eso? ¿Seguramente sabes qué le falta a África? Motivadores. Seguramente lo que hace falta en África es organizar un congreso de pensamiento positivo y llevar a los mejores speakers, y es más, los invito a dejar aquí abajo en los comentarios los nuevos...